Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 19 de septiembre. San José, María de Yermo y Parres. También celebramos hoy a San Genaro. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Al escuchar este evangelio, se me hace imposible no traer a nuestra mente la cantidad ingente de viudos, viudas, padres y madres que en medio de esta violencia estúpida han perdido a un ser querido. Si la muerte de por sí ya trae consigo una carga de duelo e incomprensión, la muerte violenta, muchas veces como daño colateral o como víctima inocente, nos produce un sentimiento de impotencia y de indignación que nos aturde y nos deja sin fuerzas para continuar viviendo. ¿En dónde está Jesús en esos momentos? Ciertamente está al lado de las víctimas. Camina junto al féretro acompañando a la viuda. Se une a las lágrimas del dolor de los pequeños y asume como propios los sentimientos del pobre. Lo imagino caminando junto a cada familiar, junto a cada hermano o hermana que han quedado solos. Para Él no hay víctimas desconocidas, ni se pierden en el anonimato. Cada persona que sufre, aunque no cuente para las citras oficiales o no tenga eco en las noticias, Jesús lo acompaña en su dolor y lo asume como cruz propia. Quisiera que hoy escucháramos todos esas palabras que nos pueden consolar. El Señor la vio, se acercó a ella y le dijo, no llores. El Señor no es sordo ni indiferente a todos nuestros sufrimientos. En este mismo momento nos mira, se acerca a nosotros y quiere consolarnos. Es cierto que nosotros quisiéramos escuchar las mismas palabras que le dice al joven, sin vida, cuando se acerca al ataúd. Joven, yo te lo mando, levántate. Y yo siento que hoy también nos está diciendo que nos levantemos, que no podemos vivir postrados por el miedo, por la indiferencia o por la apatía frente a las situaciones tan tensas. En estos momentos debemos sentir la cercanía de Jesús y saber que también, como a nosotros, se le parte el corazón. Hagamos nuestra su oración al Padre y hagamos nuestro también su gesto de cercanía y compromiso. El Salmo de este día se hace eco de nuestras necesidades. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Es un grito que elevamos con fe, pero también es un compromiso, como dice el Salmo, de proceder con recta conciencia, de no ocuparse de asuntos indignos y de aborrecer las acciones criminales. Es momento de poner un alto al ambicioso y al tanero. De no soportar corrupciones, tendremos que seguir el camino de la verdad y de la justicia. México puede y debe levantarse. Jesús mismo nos lo dice, igual que al joven. Nos levantaremos con oración, con justicia, con rectitud y con trabajo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.